Escribe tú estas palabras es un breve libro de referencia que ofrece consejos prácticos sobre la redacción de escritos religiosos, tales como artículos, lecciones, ensayos y libros cristianos. Su enfoque es práctico, ofreciendo consejos claros y ejemplos muy concretos sobre el arte de escribir lo sagrado. Dado que en este escrito exploramos varias perspectivas sobre el desafío de escribir, publicar y mercadear materiales religiosos, esperamos que usted lo utilice como una guía tanto para redactar sus tareas en sus respectivas escuelas teológicas como para dar sus primeros pasos en el mundo de las publicaciones religiosas.